La figura está mostrando una placa de acero cuyas dimensiones son 2.5 metros de largo por 1.2 metros de largo de alto y 0.1 metros de espesor. Esta placa de acero está siendo izada a través de un cable que se conecta a la placa a través de unas horquillas y unos pasadores cuyo diámetro son 18 milímetros. Lo que se desea es calcular el esfuerzo cortante promedio que se genera en cada uno de los pasadores y además el esfuerzo de aplastamiento que se produce entre ese pasador y la placa de acero. Entonces procedamos al numeral A del problema. Para eso hemos construido aquí a la derecha una simplificación de lo que sería la unión entre el pasador y la placa de acero, o sea una vista lateral. En esta vista lateral podríamos entonces identificar por dónde está entrando la carga al pasador que sería por la sección central. Digamos aquí estaría reflejada la carga que la placa le impone al pasador. Mientras que en los tramos laterales estaría la reacción que produce la horquilla sobre el pasador. Esas fuerzas estarían en balance y se produciría entonces o se garantizaría el equilibrio del pasador. Para calcular el esfuerzo cortante primero debemos identificar cuáles son las secciones que quedarían sometidas a cortante. En este caso claramente podemos ver que las dos secciones que estamos ilustrando con color morado serían secciones que trabajarían a cortante. Por tanto, ahí en esas secciones deberíamos calcular el esfuerzo que está soportando la sección transversal. Lo primero sería identificar cuál es la carga cortante que va a sentir esa sección. Para eso primero hagamos un diagrama de cuerpo libre de la placa. Vamos a hacer una simplificación de la misma. Tendríamos la placa cuyo peso podemos concentrar en el centro y tendríamos como equilibrando el peso las dos tensiones de los cables que por simetría y por ser el mismo cable tienen el mismo valor ambas tensiones de la tensión en el cable. Podemos ver por el dibujo que la inclinación de esas tensiones respecto a la línea vertical es de 32 grados. Si a esta placa le aplicamos las ecuaciones de equilibrio, en este caso podríamos aplicar la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero poniendo sentido positivo hacia arriba. Si a esta placa tendríamos que la componente de estas tensiones en dirección Y son dos, una a cada lado por lo tanto son dos veces la tensión en el cable y la componente sería multiplicando esa magnitud por el coseno de 32 grados. Si a eso le restamos el peso, deberíamos llegar al equilibrio. Por lo tanto, podemos de aquí despejar que la tensión en el cable corresponde al peso dividido entre dos veces el coseno de 32 grados. Ahora bien, el peso no es un dato conocido, pero podríamos proceder a calcular el peso. Si observamos, tenemos las medidas de la placa. Con esas medidas podríamos calcular el volumen multiplicando las tres dimensiones. Si hacemos el cálculo, eso nos arroja un valor de 0.3 metros cúbicos. Por otro lado, podemos buscar el valor de la densidad del acero, que en este caso vamos a asumir como aproximadamente 7.800 kilogramos por metro cúbico. Combinando estos dos valores, podríamos obtener la masa de la placa, que sería el producto de la densidad por el volumen. En este caso multiplicaríamos 7.800 por punto 3 y obtendríamos 2.340 kilogramos. Eso nos llevaría a un peso multiplicando por la gravedad 9.8 de 22.932 newton. Con este peso, entonces podemos reemplazar en la ecuación anterior y obtener la tensión en el cable. Entonces, si reemplazamos ese valor y lo dividimos entre 2 por el coseno de 32, obtenemos un resultado de 13.500 newton, aproximadamente. 13.520. Ya tenemos la tensión en el cable. Si observamos nuevamente el diagrama de cuerpo libre que hicimos aquí para el pasador, podemos notar entonces que la sumatoria de estas dos fuerzas azules es precisamente la tensión en el cable. Por lo tanto, la sumatoria de estas fuerzas hacia abajo también es la tensión en el cable. Eso quiere decir que cada una de estas secciones tiene que soportar la mitad de la tensión del cable, que sería el equivalente a cada uno de los lados del pasador. Entonces, podemos proceder a hacer el cálculo del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, entonces, en el pasador lo podríamos calcular como la fuerza cortante en el pasador dividido entre el área del pasador, que sería pi cuartos del diámetro al cuadrado. Acabamos de decir que la fuerza cortante en el pasador sería la mitad de la tensión en el cable, o sea que aquí colocaríamos 13.500 dividido entre dos, y aquí reemplazaríamos en diámetro 18 milímetros. Entonces, corregimos aquí, son 13.520. Hacemos la división. Y eso nos da un resultado de 26.5. ¿Qué unidades tenemos? La carga está en newton, el diámetro es milímetros, por lo tanto el área es milímetros cuadrados, entonces esto es milímetros, newton milímetros cuadrados que corresponde a megapascales. Entonces, ahí ya tendríamos la respuesta, el cortante en cada uno de los pasadores son 26.5 megapascales. Podemos ahora entonces proceder a calcular el esfuerzo aplastamiento. Para eso, podríamos entonces identificar dónde es que se produce dicho aplastamiento. En este caso, podemos notar que debido a esta carga de empuje se va a producir un aplastamiento, es decir, habría una reacción del pasador sobre el material base en esta dirección y por lo tanto a lo largo de esta zona se produce un aplastamiento. La carga que produciría el aplastamiento sería la carga total de toda esta zona que viene siendo la tensión en el cable. Y el área sería más o menos, recordemos que esa sección tiene una forma aproximadamente semicircular. La carga estaría aplicada en esta dirección, por lo tanto necesitamos determinar cuál es el área proyectada que sea perpendicular a la dirección de esa carga. En este caso, esa área correspondería a este plano, es decir, sería el área de un rectángulo, cuyo lado equivale al diámetro del pasador y su profundidad o longitud sería el espesor de la placa. Si notamos en el enunciado, ese espesor de la placa es de 0.1, entonces podemos proceder a calcular el esfuerzo de aplastamiento. Ese esfuerzo de aplastamiento, un esfuerzo de compresión, podríamos colocarle el signo negativo, sería la carga aplicada entre el área. La carga aplicada sería la tensión en el cable, mientras que el área sería el producto de deporte. Reemplazamos, la tensión en el cable son 13.520 N, mientras que el diámetro son 18 milímetros y el espesor sería 0.1 metro que equivale a 100 milímetros. Esto quedaría en milímetros cuadrados. Por lo tanto, el esfuerzo de aplastamiento sería la división de 13.520 N, entre el producto de 18 por 100, y eso daba una respuesta de 7.51 N, nuevamente en megapascales. Ese sería el esfuerzo de aplastamiento que está produciendo el pasador sobre la superficie interna de la cavidad en esta zona de aquí.